hola nintenderos aquí estoy haciendo entrega de tediorza shiny al concursante adrián ruiz quien fue el afortunado ganador de este pokemon y bueno él me está enviando un fanfi supongo que es un pokemon que él no necesita o que prácticamente es débil o no tiene nada importante entonces es un pokemon común y bueno con esto se comprueba que los sorteos de pokemon shiny son verídicos y los mismos ganadores pueden ser testigos de que estos sorteos son verídicos a continuación les muestro el resultado del sorteo para ganarse un polygraph shiny este es el resultado del sorteo para ganarse un polygraph shiny por este lado tenemos a los concursantes de este sorteo por este lado tenemos el generador de números aleatorios con el cual vamos a poder sacar un número aleatorio y este es decir un jugador un participante aleatorio y saber quién va a ser el ganador de este polygraph shiny a continuación voy a sacar un número y ese número va a ser el afortunado ganador de este shiny a la cuenta de 3 1 2 3 el número 24 veamos quién es el número 24 el número 24 es javier cabrera lens muchas felicidades javier te voy a pedir que por favor cheques tu bandeja de entrada de aquí de youtube donde te voy a enviar un mensaje para ponernos de acuerdo y hacerte entrega de este polygraph shiny a continuación voy a sacar cinco números estos cinco números podrían ser los ganadores de este polygraph shiny en caso de que javier cabrera lens no conteste al mensaje que yo le envíe entonces a continuación voy a sacar estos cinco números el siguiente número es el número 4 entonces en caso de que javier cabrera lens no conteste el número 4 que es ale gonzález sería el ganador de este polygraph shiny luego sería el número 23 sería ricardo de anda luego sería el número 15 pavel ocotita ocotitla perdón el siguiente sería el número 33 que sería lo con harto y por último sería el número 8 el número 8 es maggie shiny hunter y bueno a continuación también bueno le recuerdo que este sorteo este resultado de sorteo es llevado a cabo a través de eventos de nintendo y de acción nintendo a continuación les voy a mostrar el siguiente pokemon shiny que voy a estar sorteando la siguiente semana el siguiente pokemon que estaré sorteando será este jigglypuff shiny este jigglypuff shiny está atrapado en una pokebola rosa de es la pokebola que cura el pokemon y bueno este sorteo se llevará a cabo el 7 de enero de este nuevo año el 2014 y le recuerdo que este este sorteo es llevado a cabo a través de eventos de nintendo que por favor sigan su página de facebook les dejaré el link en la descripción de este vídeo y también es realizado a través de acción nintendo los pasos que deben seguir para entrar al sorteo de este jigglypuff shiny son dos pasos el primero es suscribirse a acción nintendo y el segundo es hacer absolutamente cualquier comentario en este vídeo y entonces ya estarán participando por este jigglypuff shiny entonces nos vemos el 7 de enero bye